Hola amigos, soy el padre de Belisario Ciro Montoya, sacerdote de la diócesis de Sonson Río Negro en Colombia y trabajo aquí en Bangladesh como sacerdote y fidei donum como asociado al PIME, al Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras. Bangladesh es un país de mayoría musulmana, son 160 millones de habitantes, de los cuales 150 millones se declaran musulmanes, otros 9 millones alrededor son hindú y el resto somos minorías, entre los cuales los católicos somos alrededor de 500 mil aquí en Bangladesh. Yo estoy en esta parroquia que se llama Champukur, soy el párroco desde hace ya casi 4 años y aquí soy el responsable entonces de toda esta estructura de servicios que ofrecemos no solo a nuestra gente, a los cristianos, sino también a toda la sociedad del Bangladesh. Aquí pues tenemos dos orfanatos para niños y niñas, donde viven con nosotros casi 300 de ellos, luego tenemos la escuela, son casi 500 estudiantes también y tenemos el dispensario médico, donde una hermana, una de nuestras religiosas se encarga de atender a todos los enfermos que vienen cada día. Allí reciben atención primaria en salud, tanto cristianos, musulmanes, hindúes y de cualquier otra religión. En esta parroquia también tenemos una pequeña cooperativa de ahorro y crédito que está también bajo el auspicio de esta misión, aunque ya es prácticamente independiente. Allí encuentran préstamos y distintos servicios nuestros cristianos. Champukur Misun tiene dos orfanatos de niños y niñas. Aquí nuestros niños se alimentan principalmente de arroz, que es la comida base del Bangladesh. Por eso para ellos necesitamos cada día casi 120 kilos de arroz. Esto representa pues el 60% tal vez de la alimentación que ellos tienen. Cada saco de arroz, cada bulto de arroz cuesta casi 3.000 tacas, es decir, 30 dólares. Estamos en la cocina del orfanato de las niñas. Aquí pueden ver, nuestra cocinera está preparando las verduras para el almuerzo. Eso que ven son un tipo de planta que es comestible aquí. Aquí prácticamente todo se aprovecha porque la verdad es que no hay mucha variedad en los vegetales. Pero nosotros tratamos pues de ofrecerles a los niños y niñas siempre con el arroz, al menos alguna verdura. Ellos consumen, mostrémoslo acá, ediqueta acá. Nosotros tenemos el arroz principalmente, que es la comida base del Bangladesh. Aquí los niños se comen cada día 120 kilos de arroz. 120 kilos. Y luego en el desayuno tienen también garbanzos o, bueno, ellos tienen también un vaso de leche que uno de nuestros benefactores les ofrece con galletas. Y al almuerzo tenemos siempre alguna verdura, dos días a la semana el huevo, un día el pescado y el domingo la carne de pollo. No es fácil porque cada día los alimentos están costando más, pero gracias a Dios y a su generosidad pues podemos llevar a cabo todavía esta obra y podemos sostener este orfanato. Aquí estamos en el antiguo dormitorio de las niñas. En este lugar dormían más de 70 niñas. Actualmente es el comedor, ya que gracias a Dios y a la Fundación José Soriano pudimos construir el nuevo edificio para dormitorios y para salas de estudio. A ellos les agradecemos y a ustedes también porque la alimentación que ellas reciben es gracias a la generosidad de tantos como ustedes que nos ayudan generosamente. Dios les bendiga. Son casi 300 niños y niñas que viven aquí con nosotros. La alimentación, la educación, la cura de su salud, todo depende de la parroquia. Y por tanto, pues al estar encargado aquí como párroco, depende directamente de mí y de ustedes que me sostienen con su oración y con su ayuda económica. Como pueden ver son casi 150 niños. Aquí la base de la comida es el arroz, la base de la alimentación es el arroz. Cada día son 120 kilos de arroz que ellos consumen. Y ellos mismos aquí también en algunos terrenos cultivan las verduras, los vegetales que aquí consumimos. También tenemos dos proyectos de producción agrícola, uno de gallinas. Allí ya obtenemos los huevos que ellos se comen cada semana. Y también tenemos dos estanques con pescado. Son proyectos a los que ha sido una bendición poder contar con la ayuda de Jacinto Cervera y otros benefactores. A ellos nuestro agradecimiento. Aquí estoy con Milón. Él representa uno de nuestros casos de orfandad total en este orfanato de Champukur Mission. Tiene otros dos hermanitos más pequeños que él. El más pequeño de ellos fue dado en adopción a una familia. El que le sigue está en estos momentos en casa de su abuela. Pero sin Dios mediante ya cuando pueda estar aquí también, pueda lavar él mismo su ropa, pueda estar él solo, pues también vendrá a vivir con nosotros. Milón tiene entonces estos dos hermanitos. Sus papás también viven, pero desafortunadamente no en las mejores condiciones. Su mamá se enloqueció y pues por eso no cuida de ellos. Y el papá pues es un alcohólico que desafortunadamente también no está en condiciones para sostener a estos niños. No vela por ellos en ningún sentido. No se sabe ni siquiera su paradero. De todos modos, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a bailar por Milón y por los suyos. Esperamos que se animen a visitarnos. Dios les bendiga. Bangladesh es uno de los países más sobrepoblados del mundo. No tiene la extensión de un departamento en Colombia como el Quindío. Y sin embargo alberga a 160 millones de personas. Aquí, gracias a Dios, y esta es su bendición, la tierra es muy, muy fértil. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos preparando para sembrar papa, que servirá para la mayor parte del próximo año. Y allí alrededor, ustedes pueden ver también, tenemos el arroz, que no es suficiente para alimentar a todos nuestros niños, pero al menos nos sirve para subsanar un poco el débito que se crearía. Bangladesh, hasta hace algunos años, no era autosuficiente en su alimentación. Dependía de países vecinos para poder suplir toda la demanda de los 160 millones de habitantes que tiene. Hoy por hoy, Bangladesh tiene suficientes alimentos para sí mismo, incluso para exportar. Esto gracias a los sistemas de riego actuales que le permiten al Bangladesh cosechar dos y hasta tres veces el arroz. Y también en distintas regiones, otro tipo de cultivos. Estamos en el dispensario médico de Champukur Mission. Aquí vienen personas de todos los credos, todas las religiones, con distintas necesidades, especialmente enfermos de la piel o infecciones. Pero muchas veces nos llegan también casos más difíciles, como cáncer, diabetes o problemas en los riñones. Bangladesh no tiene un sistema de salud y por eso mucha gente cuando sufre alguna de estas situaciones está condenada a la ruina. Para poder salvar a un ser querido tienen que vender todo lo que tienen, animales, terrenos, todo. Pues no existe ninguna seguridad social. Nosotros aquí en la misión tratamos de ofrecerles primero que todo un servicio básico. Hay una de las hermanas que es enfermera y ella atiende a estas personas y les da las medicinas que necesitan para esta atención básica. Pero en los casos más graves, muchos de ellos no podemos nosotros velar por los gastos completos, pero en otros intentamos con la ayuda de ustedes, con la ayuda de nuestros benefactores, el llevar a cabo un tratamiento, sobre todo cuando son niños. En estos momentos tenemos varios niños que están siendo tratados con cáncer. Hay otro también que sufrió quemaduras. Hay otros con problemas por infecciones en la piel o deformaciones en el corazón, etc. A ellos también los ayudamos desde aquí. Dios les bendiga. Nuestra misión está en una zona rural cerca de la frontera con el estado de Bengal en la India. Aquí, como pueden ver, la vida es bastante sencilla, muy simple. Las zonas de aldea, la mayoría de las casas están construidas de tierra, de un tipo de tapia, diríamos nosotros en Colombia, que desafortunadamente aquí no es muy resistente a las lluvias. Cada vez que hay fuertes aguaceros, la tierra empieza a desleírse, a derretirse y con el paso del tiempo es necesario casi que reconstruir desde cero, totalmente. Champukur tiene entre sus obras más queridas esta escuela, donde estudian cerca de 500 niños y niñas, desde el kinder hasta finalizar la secundaria. Aquí reciben una formación integral en todos los valores cristianos, pero también hay profesores musulmanes, hindú y de otras religiones. Nuestra educación cristiana goza de muy buena reputación en Bangladesh, y por eso muchas familias de otras religiones también quieren que sus hijos estudien con nosotros. Desafortunadamente nuestros salarios para los profesores no son los mejores, pero intentamos por todos los medios darles a ellos también una buena remuneración que les permita subsistir dignamente. A todos los que nos apoyan por eso, muchas gracias por su generosidad, por estar con nosotros también en esta obra. Estamos en el cementerio de Champukur Mission. Aquí están la mayoría de nuestros cristianos que han fallecido durante el periodo de tiempo de existencia de la misión. Muchos otros, sobre todo de las aldeas lejanas, también son sepultados allí en su propia aldea, en algunos lugares donde no hay cementerio. Las familias también disponen de un lugar propio. Aquí en Champukur, desafortunadamente, el lugar donde estamos es muy, muy bajo. Como saben, Bangladesh es plano en un 90% y está a menos de 10 metros, entre 5 y 10 metros sobre el nivel del mar. Y por eso es muy propenso a las inundaciones. Aquí donde estamos, cuando hay fuertes lluvias, siempre se da esta inundación. Al otro lado de este canal que pasa aquí, al frente del cementerio, tenemos una aldea donde habitan 12 familias. Y también allí casi cada año, en el tiempo de las lluvias, tenemos que pasar por emergencias. Agradecemos a todos los que nos puedan colaborar también para poder levantar un poco más este terreno. Bueno, sería necesario transportar tierra desde otras partes o sacar de la que hay alrededor para que el terreno sea más elevado. Eso implica un costo grande y por eso apelamos también a su ayuda. Dios les bendiga. Estamos enfrente de nuestra iglesia parroquial. Desde aquí, nosotros nos encargamos de velar pastoral, espiritual y también en muchas otras maneras de los 5.000 y más católicos que habitan en esta zona. En medio de más de 2.000.000 y medio de musulmanes e hindú. También a ellos les servimos con la misma caridad, con el mismo amor, con la misma dedicación a todos los bautizados. En esta zona también hay muchas otras comunidades y aldeas que no han recibido el bautismo, pero que se están preparando en un proceso de catecumenado para recibirlo y ser también parte del rebaño de Cristo. A este punto nos preguntaremos entonces en qué manera podemos aportar a esta obra, cómo nos podemos vincular. Primero que todo los invito para que oren, para que nos encomienden al Señor y pidan por las necesidades, no solo nuestras sino de todos los misioneros en el mundo, por las comunidades cristianas que apenas están en una etapa de florecimiento o incluso apenas de nacimiento. También, y esto es muy importante, que nosotros aportemos económicamente. Con una donación de 30 dólares mensuales o de 300 dólares al año, nosotros podemos aquí encargarnos y atender a las necesidades de cada uno de estos niños y niñas huérfanos. O también con sus donaciones para nuestros enfermos o para las obras de saneamiento básico en las aldeas o en las necesidades que tenemos en nuestra parroquia. Ustedes están también aportando algo que es de la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y por eso como miembros de Cristo estamos llamados a colaborar y a subsidiarnos los unos a los otros. Nosotros desde aquí les aseguramos nuestra oración y también el que serán bienvenidos en todo momento si nos quieren visitar. Muchas, muchas gracias. Esta es una obra de la iglesia y por tanto es una obra también de ustedes. Dependemos totalmente de las ayudas que nos llegan desde el exterior. Por eso, de corazón, muchas gracias por ayudarnos desde sus capacidades para sostener nuestra misión aquí en Champucur. A los niños, los huérfanos, los enfermos, los ancianos, las obras acá también de capillas en las aldeas, de saneamiento básico para las familias. Todo esto es posible gracias a la ayuda de personas como ustedes. Muchas, muchas, muchas gracias. Dios les bendiga abundantemente y que sea Él quien les recompense por todo su amor, por toda su generosidad. Allí en pantalla también ponemos entonces los datos de la cuenta de la parroquia a la que pueden entonces dirigir sus donaciones. Mil bendiciones. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!